Que onda gente, bienvenidos a otro nuevo video, bienvenidos, hoy les vamos a traer el viejo Osvaldo con el viejo Clemente, que bueno, estuvieron ahí volviendo por la ciudad, espero que les guste, y si les gusta, ya saben, denle like y comenten. Por favor. Corta eso abuela. Dice que le preste el falcon a mi. Dice que le preste el falcon. Necesitamos para ir a trabajar. Abre, a ver, perdón. No, a ver ahí. Abrelo, abrelo. Ahí. ¿Cómo que lo quiere? Abrelo acá. Abrelo acá. Nos estamos peleando a aparecer, ¿eh? Chete, la ola palanca del paro. A verlo. A mi sonido. Dale, no, no. Pasta de la auto, no, pero luego. nosotras 156 48 puede ser que hace 24 años pusiste la semilla en mi mamá y no has aprestado en auto es un cinta de compañía no es capaz de joder esta otra linda loco ahí te voy a dejar manejar ahí está mira ahí está muchas gracias muchas veces el auto no sé y miran algunos para poder vamos pero no bien pero que ¿a dónde me estás Iban? ¿qué hago maestro? ¿todo bien? ¿todo bien? chicos les hago una pregunta compremos compremos un auto ¿cómo? ¿cómo están? ¿cómo están chicos? me hacen partida de madonna me pone el rey de viejito mil dólares escucharme tengo cinco cuatro o sea tenemos que pasarme tu bicicleta que te mando pierdo que bicicleta y cuál es mi bicicleta 2 14 pero quien deja los juguetes en el sueno 2 14 mi bicicleta 2 14 mi bicicleta 2 14 mi bicicleta 2 14 clemente cómo vas a asegurar clemente no te voy a encontrar lo tenemos clemente cómo te mando la ofensión que haría tenemos que comprar el ciudad o hueldo no sé tú realmente hay que marco vuelvo cuando decime que vende no te tengo que preguntar algo no te vas a leer no no tiene mucha tecnología de ciudad no sé cómo viene el mapa no te lo diera a los esfijos de paladar escucharme para el mapa clemente tocas como clemente me escuchas te escucho como un mapa clemente para mí el mapa lo que vende que hacer no sé cómo lo haría no para mi mente yo tampoco vuelvo todo muy ubicado yo sí yo sí vamos a hablar de nene como os veo hoy también a todos los que se debe de los dos viejos gracias gracias sí a continuación fijo gracias gracias p gracias 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 en el cuarto izquierdo que es un punto más en el que laläraga es que que comprobó es un lado no tener es un lado maldó pero el celular se le metió en el piso no te voy a perder el plato coche mes, acazito del cielo si ves el plato acazito del mano no te voy a pin la puerta en mi panillo me saco de deshualdo voy a hacer un piso es un chido voy a sacar el pin y sacar dinero quien se quiere en el auto que onda pegue quien te pasa en los brazos no me calos digo o algo que discapacito soy discapacito si no es cierto teniado discapacitado me escucha como saco el bingo yo me saco el bingo algo lo haces como hacer el pin ya tampoco parece maluquiz parece maluquiz no 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 Clint Clemente , ¿estas bien? Para , pérez , parañate de su hielo ... Yo te aproveché Por bombarde Escuchame , puedes agarrar te하게 ¿Me puedes ayudar? PIGE Vemos a salir, vamos Vamos El pibe estará bien Hay que comprar el celular Primero Lo primero Un cierre o un cuchillo Pero para comprar el cierre Tenemos que tener La propia magua No hay pa' de minas Oh, chame, ¿qué querés? Vamos a ir luego con machete ¿Qué te parece? Quiero que para ti es Una pistola de 140 En la próxima La nada de cero No pienso en el nuevo banco ¿Pero me escuchas? Vijo, pero tú ¿Qué pasa? Tremente ¿Me escuchas? ¿Sobre la onda de un morón? ¿La qué? Vení que adentro Vení ¿Con qué? No puedo No puedo No puedo En la onda del morón Viejo Tareudo Me escuchaste La onda del morón La onda del morón Morón y no 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 me quise es sólo tome un avance del marrón público chiste hay que matar al barba del marrón del marrón la banda del marrón está empezando a comer no hay que matar al barba del mobrón ¿Qué si viejo va a bailar? No se, si como preso Vamos a preso de nuevo Pero que deje de llover lo mismo Se activa la lluvia viejo tonto Entonces puede desactivarlo Se puede Y no se viejo tonto Fíjate ahí Es que lo que te falta en pelo Lo tenés tanado Vamos Robux Aquí con él Aquí lo voy a hacer Uy, ese otro está muy agarrado Me too Yo lo hago Dormieron, dormieron, dormieron Yo nada ¿Qué te doy? ¿Cómo está? ¿Qué te si abuelo? No, no, no No me quería hablar No, no me quería hablar No, no me quería hablar No tenemos cuidado Pero Cosí, cosí No, no me quería hablar ¿Cómo iba a ir? ¡Vamos a ayudarlo! ¿Qué pasó? ¡En la pioche! ¡Estamos golpeando un niño! ¿Qué haces, bluco? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Misto! ¡No! ¡Me cago! ¡No! ¡Eso! ¡Chachas! ¡Nos quedamos sin ruedas! ¡Nos quedamos sin ruedas! ¡Nos quedamos sin ruedas siempre! ¡Bravo! ¡Nos quedamos sin ruedas siempre! ¿Ustedes eran algo? ¿Qué pasó, compañero? ¿Ve eran algo ustedes? Nosotros no vimos nada. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Me parecen perfecto! ¡No, no los jóvenes! Úh, no los jóvenes. ¡Ah, no los jóvenes! ¿Queréis pedirme un favor, sí? ¿Cómo? ¿Quiere pedirme un favor? ¡Sí, decime! Ustedes acá no vieron nada, ¿está claro? No vengo, amigo, quiero saber cómo te pones a vos Escúchame, que tenés que coger así mi hija para tener a vos Está pelada, mi hija Quienes que sea tu amigo, lo mostramos Diego, quiero el truco Bajate del auto, galeco Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me decías? No sé qué le pasa a la mierda de otros Hay un chitero Hay un chitero Viejo, nos está atacando, viejo Nos está atacando, ¿no? Nos está atacando, viejo ¿Y qué hacemos con los que nos atacan? Machetazo ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Machetazo, por la cola Te sale muy sensual cuando decís Por la cola Con la cola, machetazos Con la cola ¿Por qué? Ya me dijo, sexy Con la cola para que tengo ¿Qué? Ahora está pasando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, creo que hay un alien ¡HUKER! ¡I HATE HER! ¡HUKER! 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 Y, CAKE ME CLOSERO ¡HUKER! ¡HUKER! ¿Nos están acá? No, 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 no ¡Es está en lá nhiều o menos! ¡HUKER! ¡HUKER! Hijo de tu espejo de mi puta Nadie se mete con Clemente Machete ¿Está bien? ¿Qué pasa? Pa Voy a intentar hablar de esto ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 eso es verga al uso de poder what the fuck api el vino la que ya no 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 que pasó qué pasó y qué pasó qué pasó con el hijo sus horas en un viejo cariño a las manos lo que hace el lado del año se mata el otro lo maté a gritar que sin querer el asalto como arriba de las manos esto es un asalto y yo lo malo todas las capas de mierda todos pero te esperan que pase el auto y dejame que otro mejor pasarle la moto sí 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 tenemos que no le roban como como no para robar esto de algo que se siente le quedan diciendo porque te mato los lindos quédate que todos los dibujos tiene agua ese tiene el cero sí vamos no La moto que le iba a revelar el pibe Estos son las son Está en fuego, está en fuego, está en fuego, está en fuego, está en fuego Es este concha, viejo Marcamos un segundo que el pibe se cayó Pase con con Fala 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 Esta Banque agua parece leche Mira ahí arriba lo ves Clemente En el bander Dolor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero, pero, pero! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, pero la verdad es el vehículo de la media son... ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! Lo peor que hay La nueva es una pérdida Necesito Un vehículo Necesito Un vehículo Necesito Un auto Necesitamos Un auto Urgentemente Es el trabajo de tu papá Me tienen chupar la pija Si quieren un auto Hay que quererle día Me tienen chupar la pija Si quieren tener un auto Me tienen chupar la pija Me tienen chupar la pija ¡Ay! ¡Ay! Me morí ¡Ah! ¿Qué pasó? qué pasó qué pasó muchachos no no muchachos vamos a no el hacker el maldito peán de línea y escuchar vos sos que está con el machete y aquí tengo el clipe yo también tengo que pese a la puta tengo aquí hijo de mí y vas a pagar tu puerta virgen de mierda bueno gente si le gustó el vídeo no sabían darle like y suscribirse y también para este lado es un vídeo bueno tequila de derecha te das un vídeo para hablar de elegir una de los dos es la teoría de comentar y suscribirte sufrirte pelotudo